Bueno, estamos en el Salón Cruz Santo Domínguez con Constanza Plano, que dio un formidable taller y la verdad que uno ve, yo hoy me quedé fascinado como la gente flota, te vi flotar en el aire, mirá, te voy a hacer una comparación impresionante, me acuerdo cuando le vi jugar a Michael Jordan cómo flotaba en el aire, hoy te vi flotar, es impresionante, y ella que no estaba del todo motivada, ¿no? Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer para mí venir a, yo no conocía el pueblo Las Palmas y bueno, nada, me contaron de su carnaval, me contaron las tres comparsas que hay y nada, lo que más me gustó es que encontré chicas de todas las comparsas y eso está bueno, eso quiere decir que tienen ganas de aprender y que les gusta esta cultura que es la brasilera, bueno, a mí me encanta, me apasiona, cuatro años fui bastonera y es muy lindo bailar con una percusión atrás tuyo, así que nada, hoy traté de poder mostrarles un poquito lo que yo hago, lo que yo fusiono, lo latino con el samba y nada, y la verdad que las vi bastante sueltas a todas las chicas, así que me gustó, la pasé muy linda, hicimos dos forios finalizando, así que todas bastante bien, la verdad que sí, las chiquitas. La verdad que estuve, bueno, en el medio, digamos, del taller y vi, la verdad que bien los chicos, yo no entiendo mucho de danza, pero de carnaval algo, y la verdad que sí, vi muy suelto todo, ¿no? Pero eso hace también a la directora, ¿no? Claro, hicimos una introducción más tranquila, donde mostré los pasos sueltos y después, bueno, terminamos con dos coreografías totalmente distintas, una es mucho más lenta, la otra tiene una batida un poquito más rápida, entonces podemos acelerar los pies y, bueno, y las figuras son más complicadas, y esa es la idea, avanzar y cada vez más complicar los pasitos para que uno pueda superarse, digamos, esa es la idea, siempre, obvio. ¿De dónde venís? Bueno, yo nací en Mendoza, en Mendoza capital, pero vivo hace muchísimos años en Corrientes, entonces, así que nada, toda mi familia es de Corrientes capital, ahí estoy, y hace cuatro años recién empecé a entrar en los carnavales. Cuatro años, pero ya traías danza. Claro, siempre hice, desde chiquita me metí en esto que es el bailar, siempre hice danza clásica, ritmos latinos, entonces, la verdad que me encanta, y hace cuatro años recién empecé en los carnavales, ahora voy por el quinto, así que me encanta, es hermoso, así que todas las que quieren entrar a los carnavales, se tienen que animar, porque es hermoso, es muy lindo. Y bueno, la jornada de hoy. Nada, yo la pasé genial, espero que todas las chicas también hayan pasado lindo, y nada, espero poder volver a ver sus carnavales, y nada, y si podemos hacer otro taller más adelante, sería genial, entonces ahí uno ve el avance de las chicas. Bien, Constanza, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, y a todos, nos vamos a ver en el carnaval seguramente, gracias. Bien, gracias. Bueno, fue Constanza Plano, aquí haciendo un taller espectacular, la verdad a mí me encantó, un taller en Las Palmas, en Las Palmas. Ahora se va a entregar certificados en un ratito, con la concurrencia, como dijo Constanza, de las tres gurisas, de las chicas de las tres comparsas, así que bueno, esto es el carnaval de la dulzura. Bueno, estamos con Maxi Álvarez, presidente de Luz Argentina, y bueno, por ahí dando un puntapié en estas cuestiones que realmente son más que importantes de traer un taller para todas las comparsas, ¿no? Buenas tardes, Maxi. ¿Qué reflexión de todo esto? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te va? Muy contento, finalizando el taller dictado por la profesora Constanza Plano, organizado por la Comparsa Luz Argentina y auspiciado por nuestro municipio palmeño. Queremos agradecer al señor Intendente Vicky Armella por apostar a esto, por apostar a la cultura y sin duda apoyar a nuestros carnavales de la dulzura con este primer taller que se realiza aquí en la zona, en la localidad, donde buscamos la integración de las tres grandes comparsas de nuestro pueblo, Argentina, Cambacuá, Arasoró. También estuvieron compartiendo algunos de los infantiles, hubo nenas de Cambacuacito, Arasorocito y Luz Argundinita. Más que contentos, no queda más que agradecer a la profe Constanza por su buena onda y estará acompañándonos a la gente, a los papis, a los hinchas simpatizantes de las tres comparsas. Realmente un nivel enorme en la estructura de hoy, ¿no? Sin duda, un nivel enorme, trajimos lo mejor de lo mejor de corriente. Constanza, como habrán visto, seguramente los amantes del carnaval y seguidores habrán visto su amplio currículo y los premios obtenidos en su trayectoria, en su carrera. Sin duda. Y bueno, todo esto vamos a reflejar ahora y parte del taller también en el canal del Tabano TV y Radio. Así que ahí van a tener para disfrutar de vuelta todo esto. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y un gusto haber podido dictar desde la comparsa, organizar y dictar este taller de samba a nos ve, para la localidad de Las Palmas, para nuestro pueblo, para nuestros carnavales de la dulzura. Bien, Maxi, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ha sido Maxi Álvarez, presidente de Luz Argentina, haciendo una reflexión un poquitito de todo lo que fue esta muy importante jornada. Jorge Duarte para el Tabano TV y Radio. Bueno, estamos con mi amigo Darío Cabreras. Cabrera. 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 Ya le cambié el apellido a todo, o sea que uno más, no hay problema. Bueno, Darío, qué reflexión acerca de este taller, que a mí me fascinó. Yo estuve un rato hoy al principio y la verdad me fascinó. Muy bueno, muy contento por las chicas que han podido asistir, muy buena iniciativa por el corte de la comparsa. Muy contento también porque empiecen a entender desde el carnaval de la dulzura que se puede compartir, que se puede crecer, tener una profesional como Constanza del tamaño de bailarina que es y que venga y que puedan estar compartiendo un curso. Y fíjate que crecieron todos, o sea, todos los que han venido. Para mí es así que es muy positivo. Ojalá que se tenga la oportunidad económica para poder traerla de vuelta y que al mismo tiempo puedan aprovechar los bailarines que por ahí van diciendo, no, yo no voy porque organiza esta comparsa, organiza otra. Lo importante es eso, de poder seguir creciendo con nuestros carnavales que son los carnavales de la dulzura. Muy bien, gracias Darío y nos estás moviendo. Gracias a todos. Hacemos un saludo para el tabaco. Bien, ahí está Darío también. Y bueno, ahora vamos a tratar de charlar con algún otro más. Ahora vamos a sacar alguna impresión de las chicas que han participado. Buenas tardes chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, me cuentan un poquitín qué les pareció la jornada de hoy. Una, que empiece de a una, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Ahí, mira. La verdad que es una jornada muy buena, ayuda muchísimo al carnaval. Balmeña a crecer, porque sobre todo es una modalidad que está muy latenta hoy en día, lo que es el samba nos ve. Así que creo que fue muy gratificante. Bueno, tratamos de aprovecharlo. Creo que ahora van a ver, hay mucha gente que se perdió algo muy lindo. Y nada, la verdad que es muy linda la jornada. ¿Hay alguien de las horas por acá? Sí, había. Esto es como para mostrar un poquitito que, la verdad que fue una convocatoria plural y, bueno, tu opinión. ¿Tu opinión? Sí. Y la verdad que la compañera la dijo casi todo. Fue muy buena, por ahí un poco intensa, por lo que se se ha acostumbrado, muchas horas. Pero para mí fue muy gratificante, por ahí está muy bueno que se hagan así cursos para que vaya creciendo, más que nada el carnaval. Esa es la idea de todo, que vaya creciendo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Para mí, impresionante la manera que baila esta gurisa que vino. Yo a ustedes lo veo bailar siempre y son buenas, pero la verdad que me impresionó. No sé, ¿qué piensan ustedes de eso? Sí, es muy buena. Buena, ¿eh? Sí, muy buena. Yo lo veía flotar a veces, ¿puede ser? Excelente, excelente la verdad. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Listo, bueno, ahí están las chicas también, bueno, aportando algo de lo que fue la jornada. Así es que, bien, todo muy bien. Por suerte vamos a esperar el final de esto y hablar también con Álvarez. Gracias.